¡Hola! El tema requiere llevar sudadera, mira, mira, me voy a poner así ¿Me queda bien o me queda como lojete? Así soy la mujer barbuda Aprovechando que ya llega el frío, o mejor dicho, ya hace frío Hoy vamos a hablar de cosas que hacer cuando hace frío Quedarse en la camita, tapadita hasta la cabeza, ronroneando del gustito en plan Ojalá, pero por desgracia tenemos que hacer otras cosas en la vida Y siempre tenemos que levantarnos de esa cama preciosa y calentita Algún día cuando sea millonaria y no tenga que trabajar ni estudiar Cuando me toque la lotería Mucho, mucho dinero en la lotería Algún día cuando la compre Quizás sucede, quizás, vamos, si la compras, claro Porque yo no sé vosotros, pero a mí siempre me pasa que digo Este año compro lotería, este año sí Y al final no la compro Y claro, obviamente si no la compro no me toca, obviamente Quedarnos en casa tapaditos con una mantita Viendo la tele, viendo series, jugando la play ¡Ah! Eso sí que es vida Vestirse como un hombre Porque a menos en mi caso, mi invierno se resume en Bambas o botines, o botas Tejanos y sudadera Ya está Sí, no sé vestirme de femenino cuando hace frío sin congelarme Pero ¿sabes qué? Que me da igual ¿Por qué? Pues porque, ¿y lo calentita que estoy qué? Me estoy dando cuenta que en invierno nos volvemos como antisociales, ¿no? La calle se convierte como en una especie de infierno congelado Porque nadie quiere estar en ella Bueno, hay épocas para todo, supongo Pero también podemos hacer cosas fuera de casa Como por ejemplo, ir a patinar sobre hielo o ir a la nieve Y mucho mejor si vas con tu novio o novia Porque puede llegar a ser el mejor día de tu vida y el más romántico O por lo contrario, puede ser el día en que te rompas la pierna al caerte Y al caerte claves un hielo gigante en el culo También puede ser ¡Ay! ¡Qué bonito es todo! Darse una ducha calentita muy larga Esas en las que el baño se llena de vapor ¡Aaah! ¡Qué a gustito! O sea, es que no hay nada mejor en invierno que darse una ducha calentita ¡Hasta que! Sí, te toca salir del baño Y se te ponen los pezones ¡Vamos! Como están las citas No hay nada peor en el invierno que salir de una ducha calentita y congelarte ¡Nada! Bueno, mentira Romperte un brazo patinando Eso es peor Porque sí, todas las épocas tienen cosas buenas y cosas malas Pero qué bien se está en invierno Pero ojalá fuese verano Y qué bien se está en verano Pero joder, qué calor Ojalá fuese invierno Sí, el ser humano es un ser inconformista Que no se conforma con nada de lo que tiene Eso es bueno o malo, según como lo mires Pero sí, somos así, así que... ¡Bravo! O mal No sé Y bueno, esto es todo por hoy Espero que os guste Si os gusta le podéis dar un like ultra gigante al vídeo Suscribiros por aquí abajo En el típico botoncito de suscribirse de toda la vida Que al lado hay una campanita Que si le dais y lo aceptáis Os avisará siempre que suba un vídeo Cosa que a mí me ayudará mucho Y a vosotros también Porque así podréis ver todos mis vídeos sin perderos ninguno O si no lo queréis ver no lo veis Pero al menos sabréis que lo he subido Molve, molve, molve Pero digo a mí misma Molve, molve También podéis compartir este vídeo Os podéis suscribir por aquí al lado Que os dejaré un iconito Que si le dais os suscribís como por arte de magia Sin ningún esfuerzo Así que os lo dejo por aquí Y bueno, nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo ¡Chao! Ea, ea Me voy a quitar la sudadera Ea Vale ya ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!